La rioja es mi ciudad, ¿no? ¿Cómo no voy a caminar mi ciudad? ¿Cómo no voy a caminar mi lugar? ¿Cómo no voy a estar al tanto de lo que pasa, de los problemas, de lo que sienten mis vecinos? Y en cuanto a lo electoral, yo siempre digo lo mismo, soy una... parte de un esquema, de un equipo de trabajo. Siempre estuve donde iba a resultar mejor para los riojanos y para el proyecto que tenemos de provincia. Así que en ese sentido, digamos, no hay una decisión personal de decir, bueno, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Pero obviamente que en mi fuero íntimo siempre me ha quedado esa ilusión de poder gobernar la ciudad, de poder dar respuesta a los problemas de la diaria de los riojanos. Por supuesto que quiero hacer, pero no es una decisión, digamos, tomada. Además, no es algo tajana, si no soy yo, no, 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 no juego, no participo. No, 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 soy parte de un equipo, soy parte de un proyecto. Voy a estar donde mejor le sirva a los riojanos, en primer lugar, y al proyecto que entendemos necesita la rioja. ¿Cuál es el mensaje hoy, en el Día del Empleado Municipal, para los trabajadores de la comuna? Agradecerles ese compromiso que ponen todos los días, especialmente a los que les toca el trabajo más pesado, la tarea más pesada de mantener la limpieza, de recolectar la basura, de cambiar los focos. La verdad, la tarea más ingrata, porque nunca se conforma nadie, y porque encima están mal pagos, la mayoría están con programas, con becas, así que agradecerles profundamente el enorme esfuerzo que hacen todos los días para que tengamos una ciudad en condiciones, y desearles que tengan un día excelente.